En mi vida empezó muy temprano el deporte, el surf, empezó desde los cuatro años, pero ya empezó desde antes, con la pasión de mi papá, y surfar, y las olas, y el calor, y todo lo que sería relacionado al surf y al agua, y todo eso que él tenía en vista, y lo que él tenía de sueño, nos transmitió a nosotros, a mí y a mi hermano, Alejo, y la verdad que nos hizo muy bien, nosotros vivimos, yo principalmente vivo para esto, esto es mi trabajo, es mi vida, es lo que amo, y cuando estoy en el agua es como que todo está, como que estoy dentro del agua, y me olvido de los problemas y las que tengo que hacer, y cuando compito me siento en la gloria, me siento como un campeón del mundo, me siento como si estuviera en una copa del mundo y la gente en la playa gritando, ¿viste? Es algo muy sentimental, el surf en mi vida, y principalmente la vida profesional, ¿no? La vida de los torneos, de los viajes, de todo eso, lo que me da energía para seguir siempre adelante, y bueno, yo lo llevo, la verdad que es muy a serio lo que hago, me encanta, no cambiaría por nada en este mundo, no cambiaría por ninguna plata, por nada en este mundo lo que hago, la verdad, lo hago de verdad de pasión, y lo que más me gusta hacer, y bueno, esto es algo que me deja muy feliz poder representar a Argentina, y pues pude ser el primer campeón mundial argentino en el 2011, más joven de la historia, con 18 años, la verdad que se me pone la pelea gallina porque fue un título muy importante para el país, un título muy importante para mi vida, para mi vida, para mi vida personal, porque yo de chico siempre decía a mi papá que quería ser campeón mundial, y poder lograr eso, y después te vas a dormir, y se los ojos, y te acordás de todo lo que pasaste, y lo que entrenaste, y el sacrificio, y poder realizar un sueño, es algo muy especial, es algo muy sentimental, y tengo una relación muy buena con mi hermano, a pesar de que él corre por los sitios y por Argentina, somos hermanos de sangre, lo amo, como él me llama a mí, damos la vida por el otro, es muy bueno tener hermano, como mi hermano, que sea más grande, que surfe para mí mejor que yo, y que tenga mucha experiencia, y está en el circuito mundial entre los 31 mejores del mundo, para mí es la clave fundamental para que yo llegue a conseguir mis objetivos, porque tengo a quien espejarme, y que sea de mi familia, y que esté tan cerca mío, la verdad que es una relación muy buena, siempre cuando estamos juntos estamos pegados, porque nos encanta estar uno con el otro, y este año vamos a viajar la mayoría de los torneos juntos, y con mi papá, que es nuestro coach, y yo de chico con él siempre competimos entre nosotros, es una competición tranquila, sana de hermanos, pero siempre uno tratando de empujar al otro, y llevando el nivel a los más altos, me acuerdo que siempre caminábamos por la calle, y hacíamos carrera a ver quién llegaba más lejos, siempre cosas así relacionadas a ganar, y a competir, y que eso nos alimenta muchísimo, y hasta un día nos despertamos así para ir a la escuela, y le preguntamos a mi papá, ¿y por favor puedo faltar hoy? que hay una zona sin querer, le hacía como dos días que no había olas, y nos dejó, y nos fuimos a las 7 de la mañana al agua con mi hermano, y dijimos, bueno, a ver quién se queda más tiempo en el agua, lejos, no qué sé yo, y nos quedamos a las 7 de la mañana, y nos salimos a las 6 y media de la tarde, no comimos nada, tenía las manos arrugadas, como un señor de 90 años más o menos, tuvimos siempre cosas de ese tipo, que nos motivaba siempre, y como dije, es una pieza fundamental tener a mi hermano, conmigo, cerca mío, que los dos vamos a llegar muy lejos seguramente, porque uno lleva al nivel del otro a los más altos. Yo tengo una vida, la verdad, que bastante sacrificada, y como creo que un deportista la tiene que llevar, mi día empieza muy temprano, a las 5 de la mañana me despierto, para entrar en el gimnasio de Juan Valdino, que es mi preparador físico, y es un fenómeno, no solo de persona como profesional, él me sacó una lesión de la rodilla muy importante, empecé a las 5, y voy hasta las 8 de la mañana, 7 y 8 de la mañana, entrenando solo la parte física, y después vengo a la, como, descanso un poco, comer alimento, y vengo a surfar desde las 8 y media, 9 de la mañana, y ahí me quedo todo el día, y a la noche siempre voy a yoga, o hago natación dos veces por semana. Mías todos los días así, de lunes a lunes, me saco un día de descanso cuando estoy muy cansado, y si no, sigo entrenando. Y entreno porque me gusta, porque sé que para ser un campeón hay que entrenar y sacrificarse, porque creo que el sacrificio, me dicen siempre en mi coach y en mi papá, el sacrificio no es hacer lo que a uno le gusta, el sacrificio es hacer a lo que no le gusta para mejorar en lo que te gusta, ese es el sacrificio. Y así lo hago, porque creo que a mucha gente no le encanta despertarse a las 5 de la mañana, es un poquito temprano, hace frío, pero a mí ese sacrificio que estoy pagando es el precio para llegar a donde quiero, y estoy seguro que voy a llegar a donde quiero, porque la hago por merecer y entreno siempre. Y lo más importante de todo es ser una buena persona y dedicarse a lo máximo en lo que haces.